Yo le cerré la puerta al raid pero seco ha sido Lo dejé para que se culearon un weón, nadie lo vio y tenía que meterse a lo yo, ¿cachai? Yo lo hubiese pillado igual, si yo había estado con el po Juan, yo no sé usar esa wearlo Pide al Neo meterse a una alcantarilla, es lo único que voy a decir Estado Neo, Estado Neo, ya, el tiro, el tiro, el tiro, el amarillo Esperen, 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 esperen No, 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 si debe esperar el comodín La alcantarilla no tiene... No, 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 vente Va encima weón, es el Neo, es el Neo, es como el comodín Es como... No, estábamos cerca, estábamos los dos cerca Espérate, es que alcantarilla, ¿dónde era? Es que alcantarilla, ¿dónde era? Es que alcantarilla... Espérate, espérate, espérate Quiero apretar el botón y que des su explicación Weón, no me voy a creer, pero iba a cruzar al Metal Pero, Neo, sacaste el agua de que no se ve las pruebas ahora? No se ve Pero la partida anterior, ¿se veían las pruebas o no? No, no se ven, no se ven Ah, o sea que tú nomás podís ver tus pruebas Exacto Si Ah, ya, porque yo veía el Metal y no se movía nada Y como yo delante había hecho esa misma misión y se veía cuando yo no estaba... ¡Estaba muerto! ¡Estaba muerto! ¡Estaba muerto! No, si el Neo se metió a la alcantarilla, nada que hacer... Lo siento Neo Si no, el Ben Crampo Si no me matan a mi Daegu Pero... pero va a faltar uno Si no, si no te matamos a ti en este juego Siempre un placer, siempre un placer pidearse al Neo Lo mejor es que el Neo ni siquiera se ha defendido, así que... ¡Puta! ¡Puta! ¡Estaba muerto! ¡Buena, Micho! ¡Me cago al dedo! ¡Oye, muerto! ¡No pasa la Metal! ¡Puta! ¡Señor! ¡No pasa la Míución! ¡No pasa la Míución! ¡No pasa la Míución! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que el Julio sabe que yo no soy porque creo que me fui para el chiro. Me fui para abajo con el chiro. El chiro se metió a el metro. Yo seguía a motores abajo a la izquierda y ahí tenía una misión de alinear como esa cuestión del motor. coro. ie A ver aquel Belcrane lo haya pillado dos veces en la escena del crimen. Bacán Bueno, pero Ray, yo vi que estaba contigo ¿Dónde estabais tú? Yo estaba haciendo el motor Ese que eliminé la cuestión Y es el de arriba y es el de abajo Y yo me vi al Johnny que estaba en el reactor Yo bajé, me quedé en la sala en el motor de abajo El Johnny seguía en el pasillo Se abrieron las puertas Y yo pasé por Electro Y llegué a Storage Y ahí en toda la cuestión de la weapon ¿No entró esta electricidad? No, no, sigue de largo Yo entré a Electro De hecho, porque ahí me pillé al... Si no me equivoco, ahí estaba el Ichiro entrando Alguien entró y después me encontré con el Metal en Storage Sí, yo te vi o sea Pero pensé que estaba ahí en Electro No Lo viste de real meterse en la alcantarilla Yo lo vi meterse en la alcantarilla De hecho, el Neva se equivocó ya en el juego pasado O sea, en la votación próxima Para que quede claro Por lo menos no me va a poder meter el Neva Así que me va a ganar igual Así que me va a ganar igual Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No sé. que los cables tenia la pantalla tomada con padre y apenas salió la busete y entrando a ti efectivamente y el cuerpo del 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 de en verdad mi única money pero entonces ella cuando empezamos a que sl força como cuando empezó el cable invidia al neo mira para ahí Filipán eh el metal también paso en elThat U parece el pero pasó a alguien más pasa más gente pero sí yo estoy seguro que no soy así que 100% que el metal a menos que el chino obviamente se había como autotirado yo vi el pancho ahí parado estaba solo estaba solo y hubiese sido rea huevonao como que para que me iba a quedar parado loco al lado de él solo por eso te compro en esta yo voy a esquipiar igual ahí hay algún ducto hay un ducto ahí en la administración el metal cuando el metal salió antes siempre se agradece Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, pero Pancho, recién mataste y ahora volvía. No, equipo, no le crean al Pancho, la está haciendo, equipo la está haciendo, hizo un autorreport, acaba de hacer un autorreport porque cachó que lo vi. Cachó que lo vi. Bé, 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 ¿dónde está? Bueno, escúcheme, ¿eh sí? Antes de votar, antes de votar. Porque mira... Ya, pero déjame terminar, déjame terminar. Yo iba al frente de ustedes, yo me fui por abajo, y como que raramente ustedes se fueron todos por arriba, y dije como, ya. No, no, yo me fui con el Julio nomás. Ya, ya, no, pero estaba el Icino con ustedes. Y nada, pues bueno, yo me di vuelta y dije como, acá hay algo raro, me doy vuelta, y yo como, bueno, al fiambre del Lukaku con el Icino corriendo para el otro lado, así como escapando para la electricidad. Eso. No, no, equipo, equipo. El Pancho dijo que se dio esa vuelta, se separó, yo me voy devolviendo, y estaba ahí cortadito el Lukaku. Estaba cortado el Lukaku, es un autorreporto, equipo, vio que lo vi y lo apretó antes que yo, él estaba más cerca. Si le creen al Icino, loco, es porque ustedes son sacos de rewea, así. El Pancho siempre dice lo mismo. Mira, weón, mate, mate. Mira, voten al Pancho y me voten a mí, hagamos la clásica. El Juan, el Juan obviamente quiere eliminar a uno, loco, es Ilichiro, lo pillé infragante y perro, anda, estoy con la pata panchada con sangre, así. ¿Tú lo mataste, Hugo? Y Ciro, cuéntanos rápido de lo que hiciste tú. Mira, yo venía desde la izquierda, venía haciendo los cables, hice cables por ahí cerca de la sala de cámaras, después hice donde está el generador y pasó lo del oxígeno y me fui con ustedes. Pero pero no estoy devolviendo, si te estoy devolviendo ahora. Estoy siguiendo. Después íbamos con el Metal, iba alguien más con el Metal. Y yo me devolví porque el Pancho bajó. El Pancho, el Pancho. No sé, no sé, no sé, pase, pase. O se va a entrar, Pancho. Pero weón, si sí, sí. Oh, no cansé de votarlo, loco. Weón, ese Iichino me estáis guayando. Oh, te votaron igual. Uno menos, uno menos, cabrón. Uno menos. Hola. Oh, esto weón, me tengo la cagón. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. ¿Qué onda? ¿A quién le quedan misiones? ¿Quién cajo? ¿Quién murió? ¿El rey y el... Julio Hidro? No, no, no ¿El Julio Hidro murió? ¿Murieron dos? ¿Murieron dos? ¿Murieron dos? Julio murió Julio murió Julio ¿Ya? ¿Qué pasó? Pues en verdad yo quiero saber que a quién le falta tarea Porque yo terminé y queda re poco Yo terminé mi tarea también, yo terminé mi tarea ¿A quién le quedan tarea? Yo tengo que ir a apretar acá al lado a esta cosa donde se cura Tengo que llenar los frasquitos Me queda eso A mí me queda eso, llenar los frasquitos y esperar un rato ¿Cuántas llevas? ¿O estáis esperando el cooldown de la segunda? Ni siquiera la partiste ¿Los frasquitos? No, me quedan solo los frasquitos Pero no hay partido No, no hay partido Hay que ir a apretarla y quedarnos ahí Cagamos, porque están los dos a si los vivos Me queda esa, me queda la del... Acá al lado, saliendo de la cafetería A mí me queda... Estaba haciendo la última Yo creo que los buenos tienen que votar a Lechiro por si acaso Porque o si no vamos a cagar igual Si, si esperamos Tenemos que votar a Lechiro por si acaso A mí me queda... Igual tiene razón que hay que votar a alguien Me pone el escamino ya Pero esperen, esperen, me queda el escáner Me queda el escáner a mí Acá tenemos que votar a alguien Si, porque hay dos asesinos vivos ¿Hay dos asesinos vivos? Si, todo asesinos vivos, estoy seguro Porque se mandaron dos me kills recién ¿Tenés que sí o sí votar a alguien? Pero se va a poner Lechiro por si acaso Equipo, no, están cometiendo un error Uuuu Ya, chao cabrón Yo no voté por ti, voté por el camino Uy, puta va, es que hagamos ¿Meto, vos estáis listo con las misiones? GG No, que GG, si no soy yo Hay que llevar el emergencia al tiro Bueno, por favor, por favor tranquilo Ll fourth, participando Tenecebio Black Bueno, chicos Ch suggestassing Fíjago Ch Ch Gracias. Gracias. ¿Sirve el cramo? Sí, acabé de matar a Woody Action en mi cara. No sé cuántas veces he dicho la misma. De hecho, hasta es lo primero que lo digo en todo el juego. Y me está acusando a mí porque sabe que yo voy a botar al Camilo las dos veces pasadas. Mira, yo voy al bueno, yo le propongo que esquivemos todos para que... No podemos esquivar todos, Camilo. Si escribemos todos, gana el metal. ¿Por qué? ¿Por qué no podías apretar el botón al tiro? Si nos manteníamos todos juntos, ganábamos. Que daba una pura misión. El metal lo pató en mi cara. Por eso, tenías que quedarte con nosotros y ganábamos. Ahora sí, si pasamos, va a ganar el tofu. ¿Por qué? Porque le va a dar el cooldown, y nos va a matar. No, no, no ha alcanzado. ¿Cómo vieron el asesinato? ¿Cómo fue? Es que bueno, está en mi cara. O sea, yo prendí las luces, prendí las luces y estaba el metal con el Micho en mi cara y lo mató. Y como sabes que yo voté contra ti y está... No. Tienes todos los de ganar. Camilo, Camilo, si vos la vendiste, no tendréis que haber herido. Sí, en verdad la cagaste, Camilo. Porque te separaste. Con nosotros ganábamos. Yo fui a activar la cuestión de reunión para que siguiéramos discutiendo y mataron al Micho. Y no la pude activar porque se cortaron las luces. Por eso, po. Sí, pues tenías que quedarte con nosotros, po. ¿Te quedan misiones, Camilo? Camilo, ¿te quedan misiones? Dígame dónde está la fuente. ¿Dónde está la fuente? En la electricidad. En la electricidad. Camilo, ¿te quedan misiones o no? Dime, ¿sí o no? Es que la... No me quedan misiones. El fantasma que la está vendiendo rígido. Hagan las misiones, maldita sea. Pero al metal. El metal. Camilo, lo vi. Lo vi. De hecho, si no te iba... Te digo, ganábamos. Era easy win. Tenís 50-50, Camilo. Porque si pasáis perdiste. Tenís que votar a uno. Camilo, si pasaron, nos va a matar a la otra. Te daban un sabotaje y te da el cooldown para matarnos. Sí. No podís pasar. Vale. Camilo, Camilo. Camilo, 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 Camilo. Camilo, Camilo, Camilo. Camilo, Camilo, Camilo. No, si este Juan es tonto. Uy, la... Es que no la vendiste. El Camilo es un imbécil. Oye, la cagó. No, no, pero... Oye, pero no... Comentario, 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 comentario. Oye, Alemania. Pero no ha ganado. Para pagar las misiones. Oye, lo que ganaron al Ichiro. Por favor. Oye, lo que ganaron al Ichiro. No, lo que ganaron al Ichiro. Oye, lo que ganaron al Ichiro. Oye. y cuando cuando me faltaba el escáner de hecho los cuatro parados abajo antes que el camino se fuera la barra subió si subió haciendo las misiones y hoy perdóname no puede ser más es igual al hichiro matarlo en mi cara culiao igual igual sería nada que no juntos y si el fantasma que faltaba que hiciera misiones no la hacía igual si el fantasma la está haciendo además que era un fantasma que era otro que de nuevo equipo ahora si no soy yo no soy yo equipo yo no fui ni siquiera lo vi ni siquiera me votaron pero miren a lucas miren a lucas no se la hizo se la hizo cabrón claro campeón la hiciste super mal la mañana misa el truji me preguntó antes si es lo que esta es el ultimo que juego igual se que ahora es lo que toco les voy a llegar a mirar todo temprano me pareció me pareció me pareció me pareció me pareció ¿Qué es eso? viste al miedo? viste al miedo? viste al miedo? sending de una canterilla? ay el ton loco noo noo no me odia por mi que va a sonar pero por favor aquí que estamos pero hablan vale que reírsi ya hablan ay que lo caco! enfermo aqui este no, que jugando morir ooooh le escribo lo mejor skip 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 lo estaba siguiendo nomas lo estaba trolleando le di la vuelta en storage nomas diga 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 que paso se nos sonro la puerta en storage se nos sonro la puerta en storage yo lo empecé a seguir a lukaku y se abrió la puerta y lukaku la picó a la sala y abrió el botón y le abortó ah cagado de miedo no entiendo nada skip skip vamos a ser no entiendo nada lo que no no es es y 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 muere el cochino mataste salpicó para la sangre en mi ojo con cual puede reportarte oye le creen el lugar cubre yo digo yo vi que se había quedado a ver quién era los dos de mina estaban ahí juntos y yo dije si lo mato y quizás meta se dará cuenta que tiene que matarlo igual y no lo mataste pero voy a matar debajo yo voy a perseguir el de abajo y yo dije ya tú te quedaste ahí en los meteoritos y creo que en lucas que estaba haciendo cambio había mucha gente de martir o también son las dos m de equipo los cigarros bueno